Que no me hagan chanchullos, aquí el que recibe es el que se lo toma y se lo lleva en su pancita, el directo del palenque de la lacra. Por ustedes, si no me dejan like ya no voy a hacer este tipo de videos, quedan advertidos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Doen, Oaxaca. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sali Muñoz y esta es la primera vez que visitas mi canal. Por supuesto que te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada de lo genial de nuestro estado. Pues el día de hoy me encuentro en San Baltasar, Chichicapan, que pertenece al distrito de Ocotlán de Morelos y precisamente estamos en el palenque El Torito. Pues por aquí ya nos sirvieron este riquísimo mezcal, un tobalá que es algo suave. Vamos a estarlo saboreando, disfrutando. Pero antes de que yo pruebe esta delicia, este elixir de dioses aquí en Oaxaca, te invito a que empieces a conocer más acerca de este lugar. Así que vamos a conocer más del procedimiento de este maravilloso mezcal. ¡Acompáñame! Este es el maestro Rómulo, el maestro Narciso, el maestro Alfonso, el maestro Félix, la maestra Angélica, que es propietaria de este palenque. Aquí está el maestro Faustino, el maestro Juan Carlos, el maestro Roberto, el maestro Chucho y el maestro Fermín. Aquí justamente atrás de mí se están cosiendo las pencas de maguey, las piñas del maguey que también le dicen. Nos comentan que está a una temperatura de mil grados y tienen que usar unas piedras especiales, unas rocas especiales que no se estrellen, que no se coarten con el calor. Entonces usan piedras volcánicas. Hay más de tres toneladas de pencas de maguey justo ahorita aquí atrás de mí cosiéndose. El cuiche, que es uno de los más simples, casi no tiene azúcar el cuiche. Entonces con dos o tres días que estén en reposo ya nosotros ya lo podemos sanar la vida. Ya todas las piñas como salen de allá reposan, los botamos a este espacio y los empezamos a hacer en pedacitos. En este caso el cuiche, que son como troncos, ya se hacen en pedacitos o el espadín ya se desocan y ya se quedan todas las... No, 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 no. A mis espaldas tenemos un mural muy interesante de Fernando Córdoba Álvarez. Para que lo veamos se trata del festival de aquí en Chichicapan de cómo es la elaboración del mezcal de varios tipos de... Y ya estamos aquí en el área de fermentación, en estos barriles de madera, es donde se estará fermentando las pencas de maguey. Nos comentan la maestra que hace mezcal, que en la época de invierno no lo hacen tanto este proceso porque lleva más tiempo. Entonces es en la temporada de calor donde ellos fermentan más rápido las pencas de los magueyas. Aquí por acá ya vemos que estos que están tapados precisamente son los que ya se están fermentando. Qué interesante todo el proceso del mezcal, amigos. Y yo quiero más adelante hacer un documental sobre la elaboración del mezcal, pero muy a detalle. Ahorita lo estamos viendo de una manera muy a grosso modo, por así decirlo. Porque este tipo de videos, la verdad es que sí se lleva varios días para ir documentando todo el proceso. Pues vamos a seguir conociendo más aquí en Chichicapan, perteneciente al distrito de Ocotlán de Morelos. Pues vamos, me encuentro con la maestra de mezcal, Angélica García Vázquez, y nos va a estar explicando acerca de este lugar. Yo soy Angélica García Vázquez, maestra mezcalera de San Baltasar, Chichicapan. Estamos aquí en el Palenque, el Torito. Estamos ahorita, vamos a empezar con una inauguración de una calenda para inaugurar los stands que vamos a empezar con la feria del mezcal, que se hace cada año. Bueno, es el segundo año que hacemos el stand y los esperamos aquí para que prueben un rico mezcalito. Y el proceso que tenemos desde un horno cónico de tierra, la taona jalada con el caballo, las tinas de fermentación son de madera y ocupamos alambique de cobre para el proceso del destilado. Y pues aquí los esperamos para que degusten un rico mezcalito. Este es un cordón cerrado. Que ya está a 46 grados y que ya es para tomarlo. Y si le dan cuenta, el perlado dura. Cuando es menos grado, se expanden las burbujitas. Entonces eso quiere decir que está menos de 46, 45 grados. Y el tamaño de las perlas. Y el tamaño de las perlitas. Pero el tamaño de las perlas dependiendo del tipo de maguey. Por ejemplo, este es arroqueño. Por eso es que las perlitas se ven como grandecitas. Pero el de Tobalá están más chiquititas. Son más finitas las del Tobalá. El perlado del Tobalá. Si gustan, probamos con el Tobalá. Y el de Tobalá. El de Tobalá está más chiquititas. ¿Ya vieron las perlitas? Sí. Estaban más finitas. La perla está más chiquitita. Y siempre lo preparamos con punta, cuerpo y cola. Y ya cuando es certificado, nada más la punta, el cuerpo. Y ya no ocupamos cola, ya ocupamos agua. Ah, ya 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 ya. Para rebajar los drogos y alcohol. Ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede hacer nada. Sí, ya. Ya los interesantes, ya con paja del ganador. Ah, sí, ahora. Ah, se van rapidísimas. ¿Ves, si gustan probarlos? Si se hicieron, bueno, con un listón para... La punta. El inicio del, este, del mascar. Delicioso. Y pues está muy, este, alcoholizado, entonces lo vamos a probar a ver cómo, cómo queda. O bueno, cómo sabe. Por eso querías el maratón. Mmm. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Sí, sí, sí. Pues vamos a probar este mezcal, que es la punta, lo primero que cae en el destilado del mezcal. Nos cuenta la maestra mezcalera, que es muy fuerte. Pues vamos a probarlo, a ver qué tal. ¿Qué tal? No, no. No, no. No, 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 no. ¡Wow! Ah, pero está riquísimo. Está más dulce, es como que... Como que se evapora rápido en tu boca, ¿no? Fuertísimo. Está fuertísimo, pero muy rico. Está fuerte. Está muy feliz. Estreano. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos mezcales lleva? Yo todavía no, yo soy... Ah, ya todos, creo. Todos los que le han dado. Ya viene por su jicarita. Ya, pero no me lo han dado. O sea, ahorita a ver si aguanto otros dos. No, los que vengan, aguanto todo el recorrido. Y todavía te traigo mi botella, mira. Azul. Por si no me dan. Ah, bueno, viene bien preparada. Bien preparada, aquí traigo mi jícara. Para la escasez y para todos. No, porque yo soy de carrera larga y si no me dan, mira, aquí está mi jícara. Personalismo. Porque luego no me dan. Y yo quiero más. Ah, bueno, está bien. Flor del Palenque de Alacrán. Que sigo acá. Es chingazo. Me traigo porque luego no me... Ahora sí que no me dan el ancho. Aquí ya, aquí ya lo tengo. A ver. Él, este se llama... Palenque de Alacrán. Palenque de Alacrán. Al rato ni lo voy a poder pronunciar, pero... No pasa nada, no pasa nada. Y marca del mezcal Gultora. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Carlos, 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 por ahí. Se quedó en el... Sí, ya está en el... ¿Ustedes probarlo? Yo le voy a dar a él. Aquí no me hagan chanchullos, por favor. Que no me hagan chanchullos. Aquí el que recibe es el que se lo toma y se lo lleva en su pancita. El directo del Palenque de Alacrán. Ay, Dios mío. Por ustedes. Si no me dejan like, ya no voy a hacer este tipo de videos. Quedan advertidos. Y cuando gusten, estamos en el Palenque de Alacrán. ¡Ah! Buenas tardes. Mi nombre es Cirino Santiago Velasco, propietario del Palenque El Centenario, en coordinación con el maestro Fermín Santiago Velasco, que es el maestro que elabora los mejores mezcales del Palenque El Centenario. Hacemos una cordial invitación a todo el público en general para que nos visiten en la segunda feria de mezcal en San Baltasar, Chichicapa, que iniciamos el día de hoy. Y esperemos contar con la presencia de todo el público en general. Prueben los mejores mezcales que el Centenario ha elaborado para todos los que nos visitan en esa temporada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rómulo Venegas Luis. Ajá. Soy maestro palenquero del Palenque Chichicapa. Ajá. Nosotros ahí estamos trabajando del maguey que estamos trabajando ahorita es de lo que es del maguey espadí. Y también estamos trabajando de lo que es la variedad de maguey, cuish o cereal también, te puedo decir. Ajá. Lo espero por allá, por ahí en el Palenque Chichicapa, cuando quieren desgustar un mezcal, pues estamos ahí diario, digamos. Ajá. Ya, pues ahora sí, los que gusten, pues por ahí nos van a encontrar. Amigos, pues ya está a punto de comenzar la calenda, un recorrido hasta el centro de aquí de San Baltasar Chichicapa, ya estamos bien contentos, bien alegres, porque ya nos dieron varios mezcalitos. Pues bueno, esto está muy, muy bueno y vamos a acompañar a la calenda en el recorrido hasta el centro de este hermosísimo pueblo. La calenda en el recorrido hasta el centro de este hermosísimo pueblo. La calenda en el recorrido hasta el centro de este hermosísimo pueblo. La calenda en el recorrido hasta el centro de este hermosísimo pueblo. Aquí ya traen tepache Aquí ya los vecinos traen tepache Aquí los vecinos están repartiendo tepache Este es tepache de piña, el tradicional tepache De aquí, de Chichicapan, de San Baltasar, Chichicapan, Ocotlán, de Morelos Una bebida muy tradicional de los valles centrales Bueno, de todo Oaxaca, ¿qué les cuento? Azu, trajeron ya un garrafón lleno de tepache Ahí andan con la jarrita, bien adornada con sus flores Sí, es lo tradicional de aquí de San Baltasar, Chichicapa Aquí vive la familia Vázquez Martínez Y sacaron tepache ayer para la casa del padrino del niño Dios Y hoy se está festejando el cumpleaños de la hija de Marta Mi chaya 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 Gracias por ver el video 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 ¡Arriba el partenario! ¡Arriba! ¡Arriba el partenario! Pues vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por esta feria Muchas gracias por ver el video Suscríbete ¡Arriba el partenario